Hola chicas, bienvenidas a un video más. Les quiero compartir unas excelentes, excelentes liquidaciones que ustedes pueden estar aprovechando en la tienda de Office Depot u Office Max. Si ustedes todavía no tienen la aplicación de Office Depot u Office Max, descarguensela ya que esta tienda, estas tiendas tienen buenísimas liquidaciones que ustedes pueden estar aprovechando si es que les interesan. Entonces chicas, por aquí en el carrito tengo algunos productos que les quiero compartir que están a un excelente, excelente precio. No olviden suscribirse al canal, esto es completamente gratis. Ustedes no van a pagar nada por suscribirse y mucho menos por regalarme una manita para arriba. Mil, mil gracias por todo su apoyo para mi canal. Les agradezco muchísimo, muchísimas, muchísimas gracias. No se olviden de irse, no se vayan, mejor dicho, sin regalarme una manita para arriba, ya que las manitas para arriba son bien, bien importantes, chicas. Entonces, por favorcito, apóyenme con eso. Entonces, vámonos para acá, para el carrito, ya que acá tenemos unas excelentes liquidaciones. En esta tienda también nos dan puntos. Si es que ustedes tienen rewards, que hayan comprado baterías y les hayan dado sus puntos para atrás, pueden pagar con puntos para estas, estas liquidaciones. Entonces, vámonos para acá y aquí tengo algunas liquidaciones que están buenísimas. Algunas están por tan solo centavos, chicas, solamente centavos. Pero miren, vámonos por aquí para compartirles estos que son, es el paquete de, es el paquete de 12, 12 este, son lapiceras. Es el que trae 3, de 3 anillos de 7 pulgadas por 9, 9 y 3 cuartos, algo así, algo así. Estos productos, chicas, su precio regular era carísimo, no lo puedo creer. Estos, no sé si ustedes los van a ocupar todos para sus niños o si es que alguien quisiera hacer negocio con esto, vender estos productos ahorita que se viene el tiempo de la yard sale o este, mandarlos para su país, no sé, para regalar, para lo que ustedes quieran. Este producto se me hace que es un excelente, excelente producto a un excelente precio. Les digo que trae 12 productos el paquete, su precio regular de este, no lo puedo creer, precio regular es de 32 dólares con 49 centavos. Ahorita te vas a llevar el paquete de 12 productos de 12 lapiceras por tan solo un dólar con 60 centavos, no lo puedo creer. Qué ofertón, son de la marca de Office Depot, pero de igual forma estos productos se ve que están muy bien para un dólar con 60 centavos por 12 productos, de verdad que es un excelente, excelente precio. Ahí está, miren, así viene su paquete de 12 productos por tan solo unos 60, Dios mío, qué ofertón. Estuve agregando yo un paquete para mi carrito, si ustedes no hay para pick up en su tienda, pueden ponerle para delivery, parece que en mi tienda no hay para pick up, pero este sí hay para que, para que nos los estén mandando a la casa. Entonces ese producto de verdad que creo que es una excelente liquidación, te estás ahorrando 30 dolarotes con 89 centavos. Aquí les voy a estar dejando el link en los comentarios de cada uno de los productos, como por ejemplo este, les voy a dejar el link que las lleve directamente a estar agregando este producto a su carrito para que ustedes no lo estén buscando de producto por producto para que el link, si es que les interesa el link, las lleve directamente a agregar el producto a su carrito. Ya ustedes agreguen uno, dos, tres, cuatro paquetes, cinco, los que ustedes quieran para que estén aprovechando ya que quedan a un, a un excelente, excelente precio. Y también tenemos por acá productos por tan solo centavos, también que son para los niños, ustedes pueden regalar estos productos, pueden tenerlos ahí para cuando sus niños los necesiten para lo que ustedes quieran, para vender, para lo que ustedes quieran. Estos productos son los paquetes de 48 crayolas, estos precio regular es de 3 dólares con 59 centavos, ahorita están por tan solo 70, 70 centavitos, no puede ser. Te estás ahorrando 2 dólares con 89 centavos para este producto, es un excelente precio también. Y esta dice, miren, es de las que son que se puede lavar, se puede, sí, como si lo pintan los niños en la pared o no sé, en su ropita, sí se puede, se puede lavar. Entonces, está muy bien este producto y así es como viene la caja, 48 piezas por tan solo 70 centavitos, es un excelente, excelente ahorro. Miren qué hermoso dibujo, ay, qué bonito. Entonces, 48 piezas por 70 centavitos, de verdad que son productos casi, casi regalados. Y por acá, chicas, tenemos estos productos también que son de la marca de Office, Office Depot, Office Depot Brand, dice, dice que es Storage Pouches, algo así. Son también como para productos para guardar. Miren, así es lo que ustedes pueden estar guardando en estos productos. Estos productos son como transparentes para guardar cositas ahí. Estos productos también están a un excelente precio. Si ustedes quieren guardar los dibujos de sus hijos, papeles importantes, qué sé yo, qué sé yo. Productos que ustedes quieran estar guardando ahí, papeles importantes. Estos productos, el paquete de 6 costaba 43 dólares con 49 centavos. Ahorita está por tan solo 6 dólares con 50 centavos. Estás ahorrándote 36 dólares con 99 centavos. No puede ser. Ahorros increíbles en esta tienda. De verdad que, qué excelentes ahorros están. Están buenísimos para salir, salir corriendo, pero hacer nuestra orden. Porque sí están buenos los productos. Y de este lado tenemos estos productos que son las telas de microfibra para limpiar. Estos están muy bien. Estos me gustó que es una bolsa que trae 12 toallitas. Dice que son verdes y es la bolsa que trae 12. Estos productos, su precio regular es de 16 dólares con 49 centavos. Ahorita están por tan solo 8 dólares con 92 centavos. Estás ahorrándote 7 dólares con 57 centavos. Están muy bien. Miren, está grande la toallita. Está muy, muy bien de precio. Y les digo que es el paquete de 12. Entonces, este producto también está excelente. Por si a ustedes les interesan estas toallitas. Si ustedes son personitas que limpian casas o para que ustedes tengan en su casa para lavar los carros. No sé. Para tantas cosas que se pueden utilizar estas toallitas. Están a buen precio también. Y es el paquetote de 12 paquetes. 12 paquetes. Oye, nomás 12 toallitas. Entonces, está un excelente precio también. Y de este lado, chicas. Si ustedes quieren empezar a comprar ya productos para sus hijos para el regreso a clase. Yo sé que apenas van a salir. Pero ya hay que estarnos preparando para cuando ellos regresen a clase. Estos productos que son los paquetes de lápiz de la marca de Office Depot. Precios regulares de 4.39. Ahorita están por tan solo un dólar con 99 centavos. Estás ahorrándote 2 dólares con 40 centavos para cada paquete. El paquete trae 12 productos. 12 lápiz del número 2. Entonces, también es un excelente ahorro. Miren qué bonitos esos lápiz. Qué hermosos. Ya todos vienen con su punta y todo. Entonces, están a un excelente precio. También el paquetote de 12 productos. ¿Y qué más tengo por aquí? Déjenme checar. Ay, ya es todo. Yo dije, ¿qué más tengo por aquí? Entonces, ya, ya es todo, chicas. Ojalá que ustedes puedan estar aprovechando. Como les dije, aquí les voy a dejar el link de cada producto para que ustedes ordenen sus productos. Si es que algo les interesó. Y no olviden suscribirse al canal. Esto es completamente gratis. Ustedes no van a pagar nada por suscribirse. Y mucho menos por regalarme una manita para arriba. Que tengan un hermoso día. Y nos vemos hasta un próximo video. Bye, bye. 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 Bye, bye.